Nuestro agradecimiento al Secretario General, José Miguel Insulza, con quien desde el viernes pasado estuvimos trabajando en la organización de esta asamblea. Nos vamos con la satisfacción, como les digo, de sentir que la patria grande, la patria grande está presente, está presente con la Argentina. Y realmente la Argentina también está presente en la patria grande y cuando ellos manifiestan su problema nosotros también somos solidarios. Ha sido una enorme satisfacción poder participar acá en una reunión especial donde la OEA se hizo eco de la necesidad y la urgencia que tiene la Argentina para comunicar qué es lo que está ocurriendo y para conseguir el apoyo de la comunidad internacional. Hubo 17 ministros de Relaciones Exteriores, esto fue convocado en muy poco tiempo el Secretario General Insulza que hizo una intervención realmente muy clara acerca de la situación, lo que muestra que el caso de Argentina es un caso que concita el interés de la comunidad internacional que ha sido ya caracterizado como una verdadera persecución de un minúsculo grupo especulador que busca de esta manera conseguir ganancias siderales y con eso al mismo tiempo poner en jaque una reestructuración, un proceso de diálogo y negociación que ha tenido Argentina con todos los acreedores de buena fe que quisieron realmente arreglar el tema del default 2001 sin comprometer las posibilidades de Argentina de seguir creciendo. La unanimidad muestra que el caso argentino es un caso que tiene implicancias inmediatas para la República que beneficiaría a muy pocos, ni siquiera es al sector financiero en su conjunto, sino que precisamente tiene consecuencias, como se ha dicho hoy, en la arquitectura financiera internacional y en el sistema internacional de pagos y de endeudamiento. De forma tal que es para nosotros un día muy satisfactorio. Nuevamente vinimos acá, nos reunimos con los demás países y aquello que nos cuesta tanto hacerle entender tanto al juez y al sistema judicial norteamericano acerca de las implicancias generales, sistémicas y de los problemas que hay con respecto a esa sentencia en la comunidad internacional, particularmente hoy América Latina y el Caribe, lo que hemos encontrado es un abrazo de solidaridad, de acompañamiento y de acción, porque se ha sacado una muy importante declaración con respecto a la situación que está en plena consonancia con lo que viene diciendo la República Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.